En este tercer video de la serie de los conectores vamos a hablar del VGA Video Graphics All Right Y cabe destacar que entre los conectores que hemos mencionado el VGA es uno de los más antiguos Fue desarrollado por IBM en 1987 En ese entonces se utilizaba más para conectar con televisiones En sus inicios este conector tenía algunos problemas como era la falta de estandarización lo que hemos visto que sí pasó con otros como HDMI o el DisplayPort Al inicio cada quien hacía este estándar más o menos como le convenía o como quería Lo que hacía que todos estos hardware fueran incompatibles entre sí Fue hasta que llegó la BSA para poner un estándar Para regular tanto el puerto como el protocolo que usa el VGA Y a diferencia de otros conectores Algo muy característico del VGA es que no es una señal digital Es análoga Lo cual representa desventajas obviamente para los estándares de hoy en día Y no nos vamos a poner muy técnicos Pero básicamente hablar de una señal digital es hablar de unos y ceros Lenguaje binario Pero las señales análogas son ondas Ondas en las que no nos vamos a meter porque no sabemos nadar Además los conectores VGA no presentan una gran resolución que digas así Uy que bárbaro De hecho es un conector que ya está quedando obsoleto Podrías encontrar en algunos equipos que ya sean viejos O equipos que todavía no se actualicen o que sean muy económicos O en proyectores de tu escuela de hace 20 años Así que lo podrías encontrar en uno que otro Monitor, computadora, televisión Pero no es tan común que los equipos más nuevos lo presenten Porque saben que no es la mejor opción Pero ahora, digamos que te encuentres en el caso de que no tienes otra opción Es el único conector que tienes disponible Y digamos que tienes necesidad de un cable muy largo Porque la distancia entre un punto y otro es considerable Aquí viene la mayor desventaja del conector análogo Entre mayor es la distancia del cable Más posibilidad hay de interferencias Porque estamos hablando de ondas Entonces el resultado final que vas a tener en tu pantalla va a ser peor Va a ser ¿Ahora todo está perdido? No La única solución que puedes tener en esa situación Es comprar un adaptador o convertidor Que lleve la señal análoga del VGA A una señal digital que puede ser HDMI Es la única manera de traducir las ondas en unos y ceros Y que la señal llegue bien De esta manera vas a transportar la mayor distancia de manera digital Otra desventaja que tenemos presente en el VGA es que transporta video pero no audio Y es por esto mismo que ha estado quedando obsoleto Y en el caso muy específico de que solo tengas disponible el puerto VGA Pero tengas necesidad de video y audio Hay adaptadores que no solamente te convierten de VGA a HDMI Sino que te incluyen un puerto más Una salida que te permite conectar un dispositivo de audio En el caso muy específico Ya dijimos de dónde viene En qué caso se utiliza Porque mejor lo deberías evitar y comprarte algo que tenga conexión para otros más O conectores más actualizados Para evitarte de problemas Pero vamos a describir brevemente de qué se compone O cómo es que puedes identificar este conector Se ve así Para mantener una conexión segura Tiene dos tornillitos a los lados para que se ajuste bien Y generalmente tienen 15 pines Tres filas de cinco cada una Lo interesante aquí es que cada pin tiene un propósito Tiene su propia función para transmitir un tipo de información Por ejemplo el primero transmite rojo El segundo pin transmite verde Y el tercero azul Pueden existir varias versiones o combinaciones En cuanto al propósito de cada pin Y no me voy a meter tanto en eso Pero se crearon más versiones con más pines Cuando había necesidad de transmitir más colores O más información Llegando a versiones de incluso 60 pines Hasta que llega lo digital Y el resto es historia En la cuestión técnica del VGA Hay mucha información Es un tema muy amplio Pero no nos vamos a meter tanto en eso Porque saben que estos videos son más Una guía simple para el usuario promedio Lo que vas a necesitar saber de este conector Resumen, no lo uses Si no tienes opción Usa un adaptador Simple Y aquí es donde te invito A que veas los videos que hicimos del HDMI Y el DisplayPort Los que seguramente sí vas a usar Y también te recuerdo Que próximamente tendremos otros videos Como el DBI Y eso es todo Deja tus comentarios Y no olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Nos vemos en un próximo video Con algún otro tema Aplicación O noticias simple ¿Qué es la gran onda chiqui? No me salita Suave ¿Qué es la gran onda chiqui? ¿Qué es la gran onda chiqui? ¿Qué es la gran onda chiqui? ¿Qué es la gran onda chiqui?